Otro reclivo más de estadística, ahora está enfocado a medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Dice, a partir de los siguientes datos, 32, 24, 16, 32 y 28, ¿cuál es el valor de la media aritmética y la desviación estándar? Bueno, primero vamos a explicar lo que es la media aritmética y luego vamos a explicar lo que es una desviación estándar. O sea, si quieres profundizar más acerca del tema, debajo de la descripción tenemos muchísimo contenido respectivamente a todas las medidas de tendencia central, no solo la media aritmética, sino también la moda, la mediana y por supuesto también medidas de tendencia central y medidas de dispersión, que son la desviación estándar, el rango y la varianza, ahí lo puedes revisar. Fíjate bien, en la primera parte tenemos aquí datos, son seis datos, pero aparece ahí una pregunta en forma de X y una línea horizontal arriba. Matemáticamente se lee como X testada, así como lo escuchaste, X testada. La media aritmética, te voy a poner un ejemplo práctico, es cuando tú sabes que ya vas a reprobar el semestre y tienes ahí el último parcial, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuánto tengo que sacar en ese último parcial para que no me repruebe el profe? Pues eso es prácticamente un promedio. Sumas todas tus calificaciones, lo dividas entre el número de calificaciones y obtienes un promedio final de tu semestre. Ah, pues eso es una media aritmética, es exactamente la misma operación, nada más que con otro nombre diferente. Y la media aritmética se calcula, como te comenté, aquí en este caso tendrías que sumar los cinco datos o los seis datos, Si eran cinco, no eran seis datos, eran cinco datos, bueno, no importa. Lo importante es que sabemos que son varios datos que tienen que sumarse. Entonces aquí voy a poner 32 más. Recuerda que en el examen pues te conviene, te conviene tener los a la mano, ¿no? Porque aquí yo, por ejemplo, voy a tener que revisarlos otra vez, permítame. Veinticuatro, dieciséis, treinta y dos y veintiocho. Esto hay que memorizar. Veinticuatro, dieciséis, treinta y dos y veintiocho. Y se va a dividir entre el número de datos, son cinco datos. Para sumar, vamos a tomar el ejemplo anterior, el reactivo siete. Vamos a sumarlo de mayor a menor. Aquí hay dos treinta y dos, luego veintiocho, luego veinticuatro y luego dieciséis. Apliquemos el truco que utilizamos en el reactivo anterior. Fíjate bien, vamos a encontrar dieces. Aquí hay un cuatro más seis, son diez. Aquí hay un ocho más dos, son diez. Entonces si sumamos el diez y el diez son veinte. Con el dos, será veintidós, ¿no? Dos y llevas dos. Aquí vamos a sumar, a ver, aquí podemos encontrar un diez. Mira, fíjate, aquí. C, tres, tres, dos. Aquí, o sea, sumamos los que son dobles. Tres más tres, seis. Dos más dos, cuatro. Seis más cuatro, son diez. Diez más dos, y una serían trece, ¿no? Veintitrés, no son trece. Ahí está, ¿no? Todo bien. Vamos a sustituirlo aquí en la fórmula. Bueno, y aquí sería ciento treinta y dos, dividido entre cinco. Hacemos la división de casita, de volada. ¿Cuántas veces cabe el cinco en el trece? Cabe dos veces. Dos por cinco, diez. Para trece son tres. Recuerda que aquí debes dominar mucho las operaciones básicas porque no te va a alcanzar el tiempo. Entonces, espero que cuando verifiques la información en la descripción vas a poder darte cuenta que hay muchísimos trucos que puedes aprender para que en tu día del examen de emisión no batañes. Bueno, voy a escribir este tres otra vez. Entonces, ¿cuántas veces cabe el cinco en el treinta y dos? Cabe seis veces. Seis por cinco son treinta, para dos, dos. Ponemos un punto decimal porque aquí, aunque te queda un residuo, puedes continuar. Bajamos un cero. ¿Cuántas veces cabe el cinco en el veinte? Cabe cuatro veces. Cuatro por... A ver, permítame. Se me borro acá, ¿no? Ahí está. Cuatro por cinco es igual a cuánto? A veinte. Para veinte es cero. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. Perfecto. Resultado final. El promedio es igual a, o la media alimética es igual a 26.4. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Ahora veamos la respuesta. Si te das cuenta, la única respuesta que tiene todo completo es el inciso B. O sea, ninguna de las A, B, A, C, D tienen 26.4. Lo que significa que no es necesario calcular la desviación estándar en este reactivo. Ahora te explico más o menos en qué consiste esa desviación estándar. Lo que pasa es que la desviación estándar es una operación muy similar a la media alimética, pero implica, pues, restar y luego elevar al cuadrado ciertos números. Y después de ya obtener una raíz cuadrada de toda esa operación. Entonces, es muy complicado, la verdad. Pues, no es que no lo puedas hacer. Sí lo puedes hacer, por supuesto. Pero es muchísimo tiempo lo que se necesitan. Entonces, necesitarías desarrollar la habilidad de restar, la habilidad de elevar al cuadrado, la habilidad de sumar, la habilidad de dividir y todavía la habilidad de obtener una raíz cuadrada. Todo eso que te acabo de comentar lo vas a aprender desde nuestra plataforma en Univetes.com y en nuestros cursos de Proyecto Impulse. Entonces, nada más verifica esa información que te dejé abajo. Y recuerda que todo ese tipo de reactivo va a venir en el examen simulador que te dije también en los videos anteriores. Entonces, ya está. La respuesta correcta es B. Igual, si quieres descubrir cómo obtuve ese 6.7 que viene en el inciso B, ahí también viene ese video donde explico eso. Y bueno, pues ya está. Y entonces nos vemos en el siguiente reactivo. ¡Suscríbete al canal!